Esta es una propuesta de Norman en Empleo. Vamos a reactivar la economía. Facilitaremos la inversión a empresas de todos los tamaños. Con nuevas inversiones, más trabajo y mejores ingresos, la realidad de las familias salvadoreñas será mucho mejor. Para mejorar tus ingresos y tus opciones, solo nos falta un voto. El tuyo. Vota Norman. Vota.